Música Bueno, tenemos muchísimos temas sociales y el tema de la salud mental Está en todo No, no va a parar, no va a parar lamentablemente porque estamos en una premura de la vida y de que todo tenía que ser para ayer Y sobre todo doctora que creo que no es que no va a parar sino que está empezando Ahora es que estamos empezando Ahora es que estamos empezando A ver y a que se, lamentablemente, pero es cierto, que se comiencen a multiplicar muchos casos que tienen que ver con el tema de salud mental y uno de los temas que queremos abordar con usted en el día de hoy es precisamente en estos tiempos que estamos en la era de las redes sociales en la era de los influencers, en la era de quién tiene más seguidores de hacemos todo por un like, hacemos todo por una publicación, hacemos todo por ganar popularidad Oigan esto, ganar popularidad con personas que no conocemos y que nunca hemos visto en nuestra vida A propósito de la muerte de un supuesto influencer francés llamado Remy Lucidi que era mejor conocido como Remy Enigma que tenía 30 años de edad, que pierde la vida en Hong Kong que se dedicaba a escalar edificios, rascacielos, bueno, de 70, 80 pisos en adelante él los escalaba y ese era su, bueno, yo no sé si era su pasatiempo, su hobby o su trabajo full time pero él se dedicaba a hacer esto y lo publicaba en sus redes lo comenzó a hacer a sus 23 años y a sus 30 años pierde la vida ¿Qué es lo que pasa detrás de una persona que constantemente está desafiando la muerte para subir una publicación o para recibir un like? Si no estuviéramos en el mundo o en la era de las redes sociales te pudiera decir que francamente tendríamos que buscar una patología neuronal en este caso hay condiciones del neurodesarrollo que hacen que estos individuos necesiten imperiosamente estar en situaciones extremas para producir mucha adrenalina y es una forma de automedicación ejemplo, los pacientes que son hiperactivos, vamos a irnos por la parte médica primero son cerebros que necesitan tener ese neurotransmisor para poder medio regularizar regularizar lo que es su función sin embargo, aquí tenemos que analizar varias vertientes la primera es que por estar en esta era de las redes sociales y la sobreexposición hay que valorar qué tanto yo me atrevo a hacer para llamar la atención ser alguien importante y ser alguien admirado ya nosotros estamos valorando lo que es un nuevo diagnóstico que es la adicción a los likes y todo el mundo sabe que hay una adicción a lo que es la publicación Instagram y redes este chico que aunque tenía 7 años haciendo esto encontró la forma primero de ser admirado segundo de colocarse en una posición de supremacía frente a otros que hacían esta actividad y él siempre desafiaba, buscaba, quien hiciera algo para él entonces superarlo hacer exactamente el reto sin ningún tipo de protección sea válida la información y sobre todo causar esa admiración sobre los que veían sus videos si ustedes se fijan en ninguna de sus publicaciones él tenía ni siquiera un arnés no tenía absolutamente ningún método de seguridad y ahí viene la peligrosidad de la admiración a esos famosos influencers que tienen, que hay en estos tiempos sobre los que quieren tener un rol importante y brillar en la sociedad porque lo que se hace es que copian patrones no sé si ustedes estuvieron al tanto hace aproximadamente un año y en plena pandemia se puso muy de moda que jóvenes empezaran a saltar de edificios como una forma entre comillas de deporte de deporte y si nosotros sabemos como especialista del cerebro que hay deportes que provocan la producción o el dispare de más adrenalina entre ellas todas las que tienen que ver con saltos y todas las que tienen que ver con poner tu vida netamente en riesgo inmediato sin embargo la adrenalina se parece mucho a lo que los especialistas en la sexualidad dirían el gusto del orgasmo porque lamentablemente tiene dos minutos de vida media dos minutos de vida media o sea usted agarra ese sustazo para solamente tener dos minutos de pico aunque se mantiene en sangre durante la hora después doctora le quiero aportar esto voy a ver si lo puedo enviar al grupo de apoyo para que los muchachos lo pongan pero si no me da tiempo les comento lo que pasa mira esta es la torre más alta que hay en Canadá y el artista Drake que es un artista de rap, trap y de estos géneros modernos fue uno de los pioneros que hizo este tipo de cosas virales se subió en la parte más alta de esa torre la torre más alta de todo Canadá una de las más altas de Norteamérica y esa foto se hizo viral porque fue una cosa muy artística según considera la gente para la gente del mundo de la música urbana norteamericana y canadiense en este caso de ese rap que la hace y esto se hizo muy popular la gente, la influencia de jóvenes como el caso de este muchacho que apenas tenía 30 años y algo esto tiene una influencia porque es la juventud el público es muy joven entonces el tipo de información que le llega a la gente y el nivel de los americanos en ser Q lo que es lo dominicano que decimos en la calle lo que es bacano los muchachos lo van a hacer lo que es chévere los muchachos lo van a querer hacer y esto tiene una influencia muy poderosa con gente que no tiene la capacidad de discernir que es posible y que no lo que pasa es que ahora mismo estamos frente a una generación donde la búsqueda de placer instantáneo instantáneo es la media de hecho nadie quiere ahora someterse a una carrera universitaria donde tú tengas que durar 3 ni 4 años porque eso no te da ese resultado que tú necesitas de esa gratificación inmediata hacer algo súper rápido que me proporcione dinero para entonces yo también poder hacer lo que quiero y hay unos ejemplos muy penosos que no solamente se circunscriben a este sino que han sido de menos relevancia estas personas que se tiran de estas sogas de estas cuerdas en los puentes que muchas veces tienden por el impacto de la caída a desprenderse tú dices pero como lo hacen o en su defecto si tú no eres un profesional en el área porque te expones esa exposición es lo que es lo que causa más que nada el placer de yo hago esto y mira como salgo ileso sin embargo todo es hasta un día lamentamos lo que le pasó a este chico a este joven que no podía pudiera caer muy bien en la categoría de adulto joven pero es un llamado inmediato a nuestros jóvenes lo primero es que el estar buscando esa aceptación por acciones que llamen la atención no es lo que se va a mantener en el tiempo y por eso tienen que estar cada vez desafiando y haciendo nuevos y famosos retos ¿dónde está doctora perdón Iván Breve la línea entre hago actividades de para dispersar la mente para para entretenerme para divertirme actividades que si voy a escalar una montaña que si me voy a tirar de un bungee jumping en algún lugar y y y el extremo de estoy arriesgando mi vida y me llevo de ese placer de esa adrenalina que busco pero estoy arriesgando mi vida o sea ¿dónde dónde está eso? tú lo dijiste lo primero es que cuando tú haces algo tipo deporte o para distraerte o como un hobby tú regularmente valoras mucho lo que son los factores de riesgo que está en tu vida es lo primero segundo siempre toma las precauciones necesarias tercero señores ¿cuántos alpinistas no hay? y no publican absolutamente nada ¿por qué? porque la gran diferencia es la sobreexposición y el vanaglorio que hay con la publicación en las redes sociales incluso tú puedes darte cuenta a que estas personas se arriesgan dependiendo de los likes y las réplicas que tenga el reto anterior ejemplo si hace algo que ahora no le suministra la cantidad de vistas que supuestamente yo podía haber haberme imaginado que iba a generar ya digo no algo más extremo porque yo necesito que más gente me vea y si eso no tiene tan número de enviados o reduplicados pues entonces eso me coloca en una posición de que me afecta mi estado de ánimo porque una de las gratificaciones no es nada más esa actividad es yo ver cuánta gente lo ve y qué tan admirado soy y hay un tipo de adicción que es ahora mismo un tipo de conducta muy asidua para los que son ávidos en las redes sociales que es el tema de leer los comentarios los comentarios tienden a afectar de una forma muy contundente lo que es el estado de ánimo y la autoestima de quien expone o quien publica algo me imagino que él habrá encontrado otras personas porque ahora mismo quiero que sepan que el que publica algo sabe que está luchando con un sinnúmero de personas invisibles o sea tú llegas a estar afectado anímicamente por alguien que escribió algo que tú no sabes quién es y que muchas veces ni siquiera se presenta en esa red social como real o quien realmente es una pregunta que yo hice en su momento es ejemplo ¿cuántos seguidores tú tienes en tus redes sociales? yo sí tres mil tres mil ¿cuántas de esas personas tú conoces? no, no cien tal vez cien típicos en tu vida habitual o sea en nuestro día a día ¿cuántas personas tú conoces incluyendo a tus familiares? menos de ahí todavía entonces si te fijas estamos expuestos al juicio y a la crítica de un sinnúmero de personas que no forman parte de nuestra estructura y todavía sí aquellas que forman parte de tu círculo hay que valorar cuál es la intención de la crítica porque en su momento también especifique que no hay críticas constructivas que para yo hacer una crítica constructiva yo primero te destruyo y luego te doy las sugerencias de cómo tú debes deportarte ¿y cómo puede la gente doctora que está expuesta en redes sociales vamos a decir que es parte de su día de su día es parte de su trabajo usted misma tiene un perfil donde donde publica el trabajo que hace todo 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 hay mucha gente que está en esa misma situación ¿cómo puede la gente realmente decir separar y decir ok yo tengo que publicar esta es mi cuenta mi cuenta está abierta tengo muchos más seguidores de lo que conozco hay personas que no conozco pero ¿cómo yo logro que lo que esas personas me comenten usted hablando de los comentarios no me afecte ¿cómo yo creo esa barrera? tú tienes que tener un objetivo en cada publicación ejemplo yo publico algo respecto a un tema ahí van a existir cientos de comentarios de personas que quizás ni siquiera saben cuál es la definición de lo que yo estoy exactamente publicando y obvio tú tienes aparte de ese objetivo tener un interés y una población diana a la cual tú quieres llegar cuando yo publico algo de adicciones para poner un ejemplo yo estoy basada en llegar en a ese círculo a ese grupo que quizás un flyer de esos párrafos que yo estoy publicando le pueda llegar y en algún momento busque ayuda yo no estoy hablando de aquel que yo no mi objetivo no es que el que escribe hablando de que está a favor de la legalización de la despenalización eso no es lo que realmente me interesa sino informar saber que inmediatamente tú subes un post tú eres víctima de aquellos que tú le abres la puerta que no tiene absolutamente nada que hacer porque yo quiero que ustedes sepan que hay personas que no tienen absolutamente nada que hacer y lo que lo mantiene en su línea de vida y funcionales es estar viendo la vida de otros doctora yo siempre he dicho y perdón que mientras más seguidores una persona tiene más vulnerable es no solamente que más vulnerable es sino tiene una mayor responsabilidad en cuanto a lo que publica porque más personas lo ven si tenemos el caso de Remy Lucidi este escalador francés vamos a llamarle si este muchacho llegase a tener millones de seguidores el ejemplo que él le está dando a estos millones de seguidores es yo me dedico a hacer esto esto me da adrenalina esto es posible tú también lo puedes hacer usted está de acuerdo que mientras más seguidores más alta es la responsabilidad de cada persona definitivamente y no significa que porque tenga menos seguidores tu responsabilidad debe de disminuir sino que debe de ser con un objetivo pero lamentablemente ese no es el fin actual de las redes sociales si tuvieran desde la génesis desde su formación otra intención se hubieran llamado redes educativas fíjate como es redes sociales cierto pero aquí hay gente que dice que las redes educativas no conectan no tienen un buen engagement que es el término que se utiliza los que saben de eso pero yo prefiero seguir educando aunque tenga 10 o 20 seguidores exacto y ser parte de la mejoría de esta situación doctora quiero preguntarle que tan perjudicial que tan peligroso que tan dañido es esto de la adicción a las redes sociales muchísima que tiene mucha gente muchísima incluso grandes patrones muchos patrones patológicos que actualmente nosotros vemos en la sociedad están dados más que nada por el tema de la influencia de las redes sociales en lo que es la salud mental incluso de una manera tan contundente que se produce el efecto domino o el efecto conducta aprendida que es cuando tú ves algo en las redes sociales ve que funciona como lo que ocurrió la semana pasada lamentablemente con relación a esa noticia tan nefasta de la persona que se suicidó en tempranas horas de la mañana y yo hacía una aclaración cuando yo dije cuando las noticias tienden a ser tan explícitas y se publican en redes sociales como se fue que se difundió en medios digitales siempre hay el efecto copycat que es que copian y precisamente 12 horas después de la misma forma que solamente cambió la categoría del edificio que uno fue en un centro comercial y el otro fue en un complejo habitacional fue lo mismo entonces hay que tener mucho cuidado con cada una de esas cosas que se publican que se suben porque afectan de manera contundente la salud de quien lo ve doctor a nivel psiquiátrico hay una ola grande que viene hay compañías ya diseñando dispositivos lentes gafas una especie de dispositivos que se ponen aquí para sumergirte en este mundo digital en este multiverso un multiverso un asunto que viene con un poder sumamente extraordinario porque se están auxiliando de tecnología de inteligencia artificial y todo esto para que este mundo ficticio donde la gente está haciendo influencers haciendo videos en torres y cosas y haciendo cosas como esas se convierta de una forma u otra en ese mundo real de que esas personas que no conocemos esos mil seguidores que tiene los miles que tiene que solo conoce como 100 personas entonces esa persona va a ser parte de su mundo virtual de ese mundo etéreo qué podemos nosotros como sociedad hacer psicológicamente psiquiátricamente para prepararnos para esa ola que viene por ahí y que dicho eso de paso cuando pase una o dos décadas y podamos tener bueno quizás yo no porque ya vaya a estar bastante vieja pero pero cuando se estudien en 20 años los cambios morfológicos de los cerebros de esta generación nos vamos a dar cuenta que hay áreas específicas del cerebro que esta generación no tiene desarrollada ejemplo yo sé que el frontal va a estar del tamaño de un granito de maní el frontal es donde se procesan las conductas las emociones esa relación interpersonal si tú te fijas ahora esta generación le da muchísima brega sentarse a resolver un conflicto prefieren mejor romper la relación porque no tienen esas destrezas y todo eso se debe a que cuando tú solamente utilizas o haces una serie de acciones solamente es esa parte del cerebro que se desarrolla y las otras se van anulando esa generación que va a estar metida en esta en esta tecnología probablemente va a tener dificultad para hablar con el tiempo va a tener muy pocas destrezas en lo que es el lenguaje la comunicación porque no necesita absolutamente a nadie para pensar que interacciona con una multitud sino que va a estar solamente guiado por lo que son los dedos antes nosotros cuando llegó el tema de la computadora todos los que estamos por encima de 30 a 35 hemos tenido lo que es el síndrome del túnel carpeano que es el tema de haber utilizado el mouse y demás sin embargo estos muchachos no ellos utilizan estos cuatro dedos de una manera espectacular y no les duele absolutamente nada entonces ahí se ve lo que es en fisiología el uso repetitivo de ciertas partes de nuestro cuerpo que nos hacen desarrollar destrezas pero no anulan otras doctor otra pregunta se dice que cuando una persona logra identificar un problema que tiene tiene gran parte del camino ya recorrido o ya hecho si tomamos el ejemplo hipotético que una persona tiene ya lo que usted menciona de adicción a los likes o de adicción en general a las redes y que está a un punto donde sabe que él mismo sería capaz de hacer cualquier reto cualquier challenge como se le ha llamado en las redes con tal de publicarlo de que le comenten de que le den like una persona bien identifica esto ¿cómo puede esa persona salir de ese hoyo donde se encuentra? el tema no es identificarlo porque cada uno de los individuos que está sumergido en una dependencia o en una adicción en algún momento sabe que eso ha transformado su cotidianidad el tema está en que asuma que es una enfermedad uno y que precisamente con el poner de su parte sacar de abajo ponerse a repetir que no lo voy a hacer lo va a lograr hay que tener un proceso totalmente establecido donde un médico un especialista debe de estar y conjuntamente el compromiso porque las adicciones son enfermedades pero tienen un patrón comportamental y por eso la gente dice que mira tú tenés a bici porque a ti te da la gana eres tú el que quieres tú no eres el que sale pero que provocan las recaídas precisamente la enfermedad necesita su participación como siempre ojalá que usted nos diga con un invitado que tuvimos ahí así que nosotros tenemos que ir a la paz y regresamos en breve con más contenido de una nueva mañana de una nueva mañana Gracias por ver el video.